Continuamos con más información. La sala de la Catedral Antigua es un homenaje a este templo que fue simbólico en el municipio. Allí se gestó gran parte de la historia de Sonzón. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Esta sala se encuentra en el Museo de Arte Religioso. Fue creada hace más de dos años con el fin de que las personas, tanto del municipio como de afuera, conozcan un poco de la historia de la Catedral de Granito. ¿Qué mejor marco para hablar de la historia de nuestra catedral? Y es empezar con la solicitud que hizo el padre Ramón Hoyos, párroco hacia 1880-1885, elevando una solicitud al señor arzobispo de Medellín para derruir la iglesia que estaba en ese momento, una de las iglesias primogéneas de nuestro Sonzón, para construir una gran iglesia. Y es como así recibe esta autorización. Y en el año de 1889 se inicia la construcción de la Catedral de Granito. Su edificación constituye uno de los mayores esfuerzos colectivos jamás realizados por la población de Sonzón. Las piedras en bruto eran transportadas por los ciudadanos de todas las clases sociales hasta la plaza, en donde los picapedreros los tallaban mientras se construía el edificio. Entonces, tenemos mucho orgullo. Ese sindicato que nació de ahí, de las personas que trabajaron tan vehementemente para construir nuestra catedral, inaugurada en el año de 1915. Luego con unas reformas traídas con el mármol de Carrara de Italia para los altares interiores, algunas de las naves, el púlpito. Pero ya hacia el año de 1950 se pusieron los mosaicos que tenía y que están en la actual catedral con el Viacrucis, también el mármol de Carrara, mármol italiano, estos mosaicos con el Viacrucis. Ya esta catedral, con los terremotos del año 61 y 62, el 61 pues sufre gran avería, ya en el 62 se destruye gran parte de ella. Y esas vivencias y esas historias las vamos a vivir aquí en esta sala. También la tenemos a través de la fotografía, de los recuerdos y de algunos videos que también proyectamos dentro de la sala cuando son visitas guiadas. Los invitamos a vivir esta historia fascinante de lo que es la historia de nuestra catedral, de la Catedral de Granito, que fue orgullo. Recordemos que era la segunda en altura y en hermosura a nivel de Latinoamérica. Era una de las iglesias más hermosas que teníamos. El Museo de Arte Religioso, donde está ubicada esta sala, se encuentra en la Carrera 8, enseguida del despacho parroquial de la catedral. Y sus horarios de atención son de lunes a domingo, de 9 a 12 y de 2 a 4 de la tarde, excepto los días jueves, que no hay atención al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!